¿Villa quién? Era la mañana de Navidad cuando los quiénes despertaron Para triste darse cuenta de que sus regalos robaron Y aunque creas que su tía en Navidad sobrevive solo de alegría Resulta que los viejos quiénes en verdad sus juguetes querían Todos los quiénes del pueblo se reunieron unos juntos a otros No era necesario hablar, pues ya lo sabían Que para Navidad salvar, o eso ellos creían Solo el código da Grinch y resolver de día El código da Grinch de sorpresa llegó por Suerte para ellos, un hombre parecido a Tom Hanks Más de largos cabellos Llegó con amigos como Nicholas Cage y el viejo Dr. Jones ¿Quién lanzaba quejines? Su pueblo los vio con orgullo, sus cor... ¿A dónde la vieron? No sé, dijo Nick Cage Lo que nunca me dieron Su amigo interrumpió Buscamos las claves y este libro de Dr. Zeus nos dará las llaves Si Si observo esta página por un corto tiempo seguro que hallaré un gran descubrimiento ¿Al culpable? ¿Al ladrón que ahora es busqueto? No, que este libro está sobrevaluado Duda donde su respuesta, más no hubo protestas Si Duda ahora ves porque no son los quiénes y no los porqués Tomaré ese bastón, mi callado de Ra y con él penetraré en su pequeño hookah ¿Eh? 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 con las que os preguntó al alcalde luego el suscriptorismo se remate. Bajo el sello encontró una inscripción y cerrando sus ojos compartió su inscripción. No creo que lo creen que lo haces. No planeó. No creo que lo haces a los puestos y no creo que lo haces así en el momento de la sala de las que no paramos y se gastó. ¿Descubrió eso solo con ver en el escritorio? La verdad no. El filme fue muy aclaratorio. La ola niña me llegó de sorpresa y cubrió a los tres hombres de pieza a cabeza. Era el mismo Grinch que llegó con todos los regalos. ¡Minten! Él dijo. No desmintí de sus engaños de la historia que contaron. Sacaron conclusiones. Pero la verdad es que ustedes son los únicos ladrones. Encontré este trineo en un lejano lugar que usaron sin duda para los que quieren robar. Pero sin... Mi memoria no falla y será como creo. Eres tú quien reúne lo valioso sin ti. ¡Veo! Fue el Dr. Jones quien su lativo usó y el experto en código de las alarmas desactivó. Los hombres reaccionaron como culpables y... Salida. Tirando la cabeza y pasando la saliva. Entonces Betty Lou daba más de dos años a quien cambiamos el nombre para evitar... Los reclamos. Dijo. ¿Por qué quieren culpar al señor G? Dinero no tiene. Eso lo sé. Su reputación es terrible desde Kiana hasta Barbados. Su película fue mala. ¿Quién lo ganamos? Aunque todo cambió cuando el caso resolvió y ahora el Grinch tiene amigos para toda la vida. pero no porque haya aprendido el significado de los bienes. Sino porque regresó sus regalos a todos los quienes y en cuanto a aquellos hombres envía a quien se decía que el éxito de sus películas disminuyó aquel día. ¡Suskipots! 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 Se desplumaron sus copias de malo a buscar fueron y con suerte corrieron. ¡Suskipots!